6 destacados mexicanos, los tres amigos, Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro, más la actriz Alma Hayek y los actores Gael García Bernal y Diego Luna, posaron para la foto histórica del 70º aniversario del Festival de Cine de Cannes. Los seis fueron invitados a posar en la instantánea tomada en el Jardín del Palacio de Festivales, en la que figuraron 115 personalidades del mundo del cine. Todas las personalidades mexicanas participantes del mundo del cine son nacidos del certamen, al cual han asistido con películas o como miembros de distintos jurados. Con seis miembros del centenar, la cinematografía mexicana fue una de las más representadas en la foto de familia, que ha sido tomada el día que Cannes celebra su 70º aniversario con una proyección especial y una cena de gala. Con información de David del Río, enviado Notimex.